buen día buenos días del evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos pedid y se os dará buscar y encontraréis llamar y se os abrirá porque todo el que pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre si alguno de vosotros le pide su hijo pan le dará una piedra si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros aún siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más hueso padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden para hablar del señor pedid y se os dará hoy la iglesia celebra un día de acción de gracias lo que se conocen con las témporas de otoño el pueblo de israel empezó siendo un pueblo nómada y luego ya un pueblo sedentario y trabajaba la tierra y aunque tenía bien claro que la tierra no era dios sino creada por dios él agradecía los frutos de la tierra y pedía a la vez una nueva cosecha aunque vivamos en las grandes ciudades el hombre la humanidad sigue atado a la tierra porque ella es la que le alimenta y le damos gracias y debemos darle gracias por todos los frutos que nos ofrece la cultivamos sí pero ella es generosa generosa con nosotros por esto terminada la recolección el pueblo da gracias por los frutos recibidos y a la vez pide por una buena nueva cosecha que estamos a punto de realizar por esto el evangelio propuesto es esta invitación a pedir y por un ejemplo que pienso que al no tener comparaciones mejores es muy gráfica si nosotros que somos malos dice el texto sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos si los padres quieren lo mejor para sus hijos que progresen que tengan éxito cuanto más nuestro padre celestial nos dará cosas buenas si se las pedimos no tengamos miedo a la oración de súplica de petición y seamos agradecidos seamos agradecidos por tantos dones que Dios pone en nuestras manos que tengan un buen día que el Señor nos bendiga que el Señor nos bendiga que el Señor nos bendiga